Luciéndome, impulsándome a ser mejor Y conociéndome al profundo en mi corazón Estoy intentando, dando toda la razón Estoy intentando, estoy notándolo A poco estoy aprendiendo cómo caminar Aprendí a morder antes que comer y analizar Lo que voy a comer, guayó con esta pensar Que no pensamos tan bien, de más no solemos pensar Levantate, se hizo tarde Levantate, antes que se haga más tarde Todavía, todavía hay más días antes de lo que mostraste Pero no hay nada que demostrarte Hazte más días arriba y abajo Es todo lo mismo, lo importante es el trabajo Que hace uno con uno mismo Y uno con uno mismo Se une con uno mismo Y ojo los mecanismos y el egocentrismo El egocentrismo a veces te hace mal O a veces te hace levantar un poco la cabeza Negro la verdad más fue y estoy siempre fiesta Siempre dije ser la reina, nunca la princesa Acá tenés el trap que vos quieras, perra La verdad es así como yo, quiero y la mente me detierra Se me fue un lugar, está muy pizza tú Me piso una pizza un liso y la verdad que estoy re cool Negro es así como yo estoy y me siento re bien Siempre a flu, tengo que morir Siempre al tiempo Negros empezamos con la planta 25 Vos te acordás con él, siempre teníamos el tiempo Sí, se me fue un poco que la rima, pero bueno man No me interesa, la verdad no me sale tan mal Pero bueno, sé mucho que no lo hago Y si alguien quiere rabiar que dejo Salgo todo blao, voy puesto para el delito Creepy de cumpa me la ha vendido de milito Los pibes lo hacemos desde mi chiquitito Me dice aflojala y nunca para dañelito Tengo una crimi, mami soy un crimi Ella una criminal de Sergio Tachini Viene conmigo, son maldigma y neguita Vamos fumando weed con el cone La conecta muy divido, mami me voy Me canto, le pido y estoy Tengo el soplero doblado como los fucking cowboys Tengo el estilo papito y Detroit Si los mato, los mato, pero no sé dónde voy Me muero, mami lo espero Y lo dejo tirado en el piso y consuero Mami te lo juro que no existe consuelo Anda pa'l estudio, sé lo que hacemos Quedó con los pibitos, papito, amor, refinito Los saco y no me delimito, ni me remité Baby yo la acredité, tengo la Mastercard El telo te pague, ando fresco y suave Mami mandale, lo tengo a Macro y subido en mis naves Y ella se sabe, ella en los clubes Yo la busco a pata y si no en la sube, pata